Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, informó que se está a la espera de tener una información oficial Respecto al recorte de recursos del programa de rescate de espacios públicos Dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación En entrevista dijo que la determinación depende de la federación Y dicho recorte sería para generar un techo de recursos En apoyo a los damnificados de Baja California a causa del huracán Odil Sería por el orden de tres millones de pesos para seguramente hacer una bolsa nacional Que pueda ayudar a la reconstrucción de lo que son las ciudades de Baja California Sur Y bueno nosotros y todos debemos de estar en solidaridad En el tema de obra convenida explicó que se trabaja actualmente solamente con recursos del municipio Para la concreción de la rehabilitación de las avenidas Juárez y Periodismo Es donde están aplicando los recursos del municipio Por el orden de 12 millones 300 mil pesos en cada uno de los casos Vamos a cerrar hasta la etapa del municipio Y no vamos a quitar el dedo de renglón Esperamos que llegue el recurso del estado Lázaro Medina añadió que se pavimenta con concreto hidráulico para evitar la existencia de baches Además de que anunció la inauguración del asfaltado y la balización de las laterales de la avenida Camelinas En las que se invirtió un total de 6 millones de pesos Para Quasar TV, Fátima Miranda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!